¡Suscríbete al canal! 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 Estamos inculcando el usar de buena manera las redes y las plataformas sociales, porque eso es una buena iniciativa. De pronto se usan las plataformas para otras cosas, pero en este caso, en el Sano y Salvo, en Radio Tach, estamos con el artista chileno, estamos con la gente emergente. No tan solo traemos música, sino que también traemos teatro, traemos gente que está emprendiendo con negocios. Estuvo Álvaro Morales, hablando de Julieta Morales, que estuvo dirigiendo la obra de teatro y él co-dirigiendo. Nos invitó, estuvimos ahí, así que estamos con todo. Así que está bueno que den espacio a los artistas que es tan difícil acá en Chile. Sí, tú llevas un camino ya recorrido. Un ratito, pero igual siempre hay que hacerse espacio en todas partes. Claro, con tu quinto disco grabando. Él también está presentando una canción nueva que se llama Soy. Y tú también estás presentando una canción, tu primera canción, que su nombre es... Tu despedida. Tu despedida. Mira, entonces vamos a estar acá en el Sano y Salvo, cantando estas canciones, conociendo del talento de la chiquilla y del chiquillo, Matías Oviedo. Max, quiero pedir tu opinión del tremendo programa que te tengo hoy. ¿Qué me decís? Nada, yo como músico, tú sabés, feliz, feliz, porque yo no trabajo en la tarde, yo estoy en la mañana, no tengo el placer de controlar este programa. Ah, está haciendo un pitutito. Claro, claro, yo vengo en las mañanas, no tengo el placer de controlar este programa, pero buenísimo, porque cuando me toca los viernes, bacán, que traigan músicos, yo feliz. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Y tu cuerpo lo hace. Y hacerlo sonar hermoso, como se merece. Eso, sí. Victoria. Dígame. O sea, 16 años, vienes del Colegio Inmaculada Concepción. A los 12 años recibiste una guitarra para Navidad y ahí decidiste iniciarte en el canto. Claro, sí, fue así. Yo no sabía nada de guitarra, nada, no sabía nada de la música, solo me gustaba cantar. Bueno, tenía una raqueta de tenis de mi hermano que yo le daba, le daba, me iba retando porque lo hacía con una moneda. Ahora lo entiendo. No sonó nunca. No entendía por qué sonaba tan desafinado. O sea, que recibí la guitarra. Ya. Y ahí me puse a jugar tenis con la guitarra. No, ahí partió todo, partió todo el viejito Pascuera y la chuntó por fin. La chuntó. Y claro, o sea, partió todo, empecé a una vecina de Lomas de Mirasur, que voy a estar cantando por la Teletón. Pasando publicidad. Mañana, claro, al tiro, hay que aprovechar. Eso es. Les mando un besito a todos los vecinos de allá. Ella me enseñó lo básico y me dijo, bueno, aquí se ponen los dedos, te paso esta hojita, aquí tienes las posiciones. Si te gusta la música, vas a aprender sola. Si no te gusta la música, nunca fue lo tuyo. Y bueno, busca tu rumbo. Dedica a otra cosa. Claro. Y ahí partí, en mi pieza. Al principio me hacían callar, pero ya después como que le empezó a gustar a mí. Típico, típico. Y aquí están acompañándome. Sí, sí. Cuando uno se pone bueno ahí, no, mentira, siempre me van a apoyar, broma. Te regalaron una guitarra, pero sin embargo, el día de hoy tocas el teclado, el ukelele y... Y... Bueno, estuve en clases de violín. Mira, mira. Me sé en verdad lo básico, posiciones y me sé estrellita. ¿Estrellita? Claro, tampoco... ¿Cómo estrellita? ¿Qué es estrellita? Estrellita. Ah, la canción estrellita. Uso, la canción muy... Yo creo que esa es una de las canciones más escuchas en la historia de la humanidad. ¿Verdad? ¿Y tú? No voy a romper. Sí. ¿Cuál es la canción? Estrellita, ¿dónde están? Ah, ya veo. Quiero verte. Titilar. Esa la cantaba en el jardín infantil. En el jardín, claro. Titilar. Y yo era uno con números, entonces le agitaba así. Titilar. ¿Quién es en el estadio o en el jardín? Sí. Y no, esa la cantaba una compañera que se llama Estrellita. Estrellita. Como de la barra. Sí, porque yo era conejo con números. Y tú, Matías Oviedo, quiero preguntarte, sabemos que eres actor consagrado de teleseries Verdades Ocultas, que anunció su cuarta temporada. Anunció su cuarta temporada, así que le queda un ratito todavía. Vamos a ver ahí a toda esa gente haciendo cosas. No, queda la mejor parte todavía. ¿Sí? Sí, quedan cosas terribles. Oye, es una de las teleseries que está rompiendo un récord. La más larga de la historia de las teleseries chilenas. Es la más larga, sí. Mira, sí. ¿Qué se siente trabajando en un proyecto así? Agotado, ¿no? Es cansador, pero estoy feliz. También fue un proyecto que estaba pensado para ser así. Ah, desde un principio nos dijeron que si la teleserie iba bien, la idea era que tuviera muchas temporadas hasta donde diera, digamos. Y así ha sido, digamos. Van cambiando personajes, han muerto la mitad. Sí, han resucitado otros. Han resucitado otros. Pero está buena, está buena. Bueno, se ha dado unas vueltas bien culebronas y circulentas que mantienen ahí a la audiencia bastante cautiva. Oye, pero tu personaje es muy pao, es muy pao. Perdona que te lo diga, pero me lo dicen en todas partes y no haría el primero. Pero ya los voy a sorprender. Ya los voy a sorprender. Viene la transformación. Sí, sí, sí. Tranquilo. Oye, Matías, eso es una cosa de la televisión, la teleserie, pero lo que nos convoca hoy es tu carrera como músico. Claro. Matías Oviedo Banda, que lo pueden seguir en Instagram, y también a victoriamorales.com. Ese es el Instagram que va a aparecer ahí en el GC. Cuéntanos un poquito de qué ha sido tu trayectoria en el trabajo musical. Mira, yo empecé desde la música, en realidad. Yo descubrí el teatro después. Ah, es al revés. Yo, me hace sentir viejo la Victoria, pero... Pero no es tu culpa, es solamente tu juventud. Solo que naciste muy después. Tan después. Tan después. O yo nací muy antes. Claro. Sí, pues como yo empecé también a tocar, como a los 10, 12 años, también me regalaba una guitarra y como que descubrí mi rumbo. Después, bueno, empecé a tocar en bandas, tocaba el bajo, y yo entré a la U a estudiar música, porque entré a estudiar con trabajo. Mira. Y de ahí, por cosas de la vida, descubrí gente que estudiaba teatro, entré a la católica yo. Entonces, estaban ahí mismo las dos escuelas, y me cambié. Y descubrí en el teatro como una parte de mí que yo no sabía que tenía, digamos. ¿Cachai? Y fue tanto así que finalmente dejé de estudiar música. Estudié dos años, y seguí estudiando teatro, y hasta el día de hoy me dedico a eso. Pero nunca dejé de lado tocar, participar en bandas, componer canciones. Así que el 2008 grabé mi primer disco, como Julio Pino. Julio Pino. Que es como un alter ego que yo tenía. Y después hicimos la banda Julio Pino, grabé tres discos con ellos, y ya el 2016 lanzó mi primer disco solista, que se llama Amores Tuertos. Y este 2018 estoy con Soy, que es mi último disco, y la canción Soy, que es el single que le da el nombre al disco. Este disco... Un resumen rápido. Sí, Lola, sí, dígame. Te digo, vamos a una pausa, escuchemos un tema de Matías. ¿Ya? ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Tema Cuidado. Cuidado, vamos. ¿Te gustaría? Mira. Vamos y volvemos en un minuto. Vamos y volvemos en lo que termine la canción. Esto es, ¿cómo se llama el tema? Disculpa. Cuidado. Cuidado, de Matías Oviedo. Cuidado. Ella es como una loba disfrazada de venado. Y no hay nadie que su corazón haya flechado. Cambia su edad a la mitad y cruza el doble en cantidad. Ella va con todo, de todo, no le importa nada, nada. Debora, descarada, llena de pasión. Cuidado. Toca, toca lo que ella le provoca y su lengua desenfoca cada tentación. Cuidado. Ella oculta en un espejo los años que han pasado. Y si tuvo algún amor es un secreto bien guardado. Se arranca, se arranca aquella soledad, fijiendo con honestidad. Ella va con todo, todo, no le importa nada, nada. Debora, descarada, llena de pasión. Toca, toca lo que a ella le provoca y su lengua desenfoca cada tentación. Esa mujer es una puma silenciosa, cautelosa, con sus presas una diosa. Ella es de sangre caliente, imprudente, con su dieta es exigente. Prende como parafina cuando cierra la cortina. Solo necesita prueba para explotar. Con su boca clandestina sabes lo que sabes, soña y no puedes escapar. Ella va con todo, todo, no le importa nada, nada. Debora, descarada, llena de pasión. Toca, toca lo que a ella le provoca y su lengua desenfoca cada tentación. Todo muchacho que atrapa no deja con años de más. Todo, todo, no le importa nada, nada. Si ella te tiene en sus garras toca ponerte a gozar. Oye, estábamos escuchando la canción Cuidado de Matías Oviedo. Fuerte el aplauso, qué buen tema. Qué buen tema, me gustó bastante. Si bien para Changuero me contaba ahí fuera de cámara que fue para un proyecto en específico. Sí, claro, es distinta a la onda que tiene el disco nuevo. Es una canción, es de la Maca Torres. Fue hecha para un personaje que hacía la Carolina Reggie en una teleserie de TVN. Ya. Así que fue como medio por encargo, pero quedó súper buena y ha tenido bastante buena recepción. Me gustó bastante la canción, Matías, te felicito. ¿A ti qué te pareció esta sorpresa? Porque ella no sabía que tú venías. No, era... Por eso cuando lo entraste te quedó... Porque era una sorpresa. Claro. Bien, súper. Bueno. Súper, súper, sí. Ahí hay que hacer un dúo después. Sí, pues mira, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, en diciembre del 2017 participaste en un concurso de voz que fue como el primer concurso en que tú participaste, ¿no? La primera vez que yo canté en un escenario. ¿Ya? ¿Y cómo fue eso? Mi amiga, mi mejor amiga, estaba de centro de alumnos el año pasado. Y ya, que iban a hacer un concurso de la voz. Ya. Yo estaba todavía ahí media escondida entre mis compañeros. No me gustaba como mucho... Era más tímida en ese tiempo. Bien. Entonces me dice, ya, voy a hacer el concurso de la voz. No hay muchas personas, porfa, métete para que haya gente y la cuestión. Me metí como palo blanco, como se dice. Y bueno, los jueces, nada que ver con el centro alumno. Ya. Al final me metí al concurso, pasé una, pasé otra y a la final y gané. Y nada decía presagiar que iba a ganar. Nada decía presagiar. Claro, o sea, yo no tenía idea. Gané con la canción Tu Tanta Falta de Querer. Yo no tenía idea de que iba a ganar. O sea, no me lo imaginé nunca porque era principiante, recién estaba cantando. Esa es Mon Laferro, ¿no? Mon Laferro. Claro. Mira, tema muy difícil, además. Súper difícil. Súper difícil. Vocalmente muy difícil. Así que ahí partió todo, después de ese concurso me fui a otro y aquí estoy. Oye, y el 2018 ganaste un concurso por Instagram. Mira. Tocar el Cielo Challenge, se llama. Ara Labín. Ara Selly Labín y ganaste el primer lugar ahí también. Gané el primer lugar también, el segundo concurso también gané. Bueno, pero ese concurso fue por votos. Era un talent, tenía que subir tocar el cielo, talent. Era la canción del nuevo single de ella. Entonces, bueno, ahí partí yo y mi guitarra. Comenzamos a, me grabé para un video en Instagram. Y claro, pues empecé a juntar votos. Nadie sabía que iba a participar porque yo siempre, siempre necesito como el empujón de mi mamá a veces para que así, ya dale. Y no, ahí estaba sola en mi pieza sentada y dije, ya me voy a grabar, voy a participar. Participé, recolecté votos hasta por donde no sabía que existía. Y también saqué el primer lugar. Buena. Y ahí partió todo. Mira, qué entretenido. Está bueno porque son cosas que a uno lo entusiasman también, ¿cachai? Cuando te das cuenta que la gente te valora lo que estás haciendo, ¿cachai? Entonces, es un buen empujo en su concurso. Y también yo siento que, bueno, yo vengo de una familia de... Sácame las palabras de la boca, por favor, porque yo creo que ella va a decir lo mismo que estoy pensando. Y a ver, dilo. ¿Qué? Dilo. Una familia de que no sabe nada de música y que alguien salga cantante o que esté tratando una carrera y que yo no sé, pues no tenga contacto, muchas movidas. Decir si se puede, o sea, con amor, perseverancia, todo se puede y puede llegar, sacar tu carrera. Lo importante es ser constante. Y patúo. Mira. ¿Viste? La tiene clara. Hay que ser patúo. Yo tampoco, en mi familia tampoco hay nadie que toque ni el timbre. Sí. Y así uno se hace camino. Sí. En mi casa tampoco. No hay nadie que le guste la radio, la tele y nada. Y yo un día vine para acá y dije, oye, quiero hacer un programa y fui patúo. Y aquí estoy. Así es la cosa. Sí. Oye, pero qué bacán. Y felicitamos a la mamá que también, a la mamá ayer que está por acá. Mamá ayer. Mamá ayer, qué bacán que el apoyo parta desde la casa, que creo que esa es la base de cualquier artista y para cualquier cosa. Sí, y por la familia siempre importante que esté ahí atrás y todo eso. ¿Cierto? Oye, Matías Oviedo, tú trajiste cuatro discos para regalar. Tengo cuatro discos para regalar. No sé cómo lo podemos hacer en el sistema. Mira, la gente que nos está viendo puede comentar en nuestras redes sociales el nombre del disco, que tiene el nombre de la canción que va a cantar pronto. Está fácil la pregunta. Está fácil la pregunta. El nombre del disco de Matías Oviedo, que hace poco lo lanzó y tuvo un evento el 27 de septiembre en Casa Conex. Mira. No, estuve en la SCD de Bellavista. En Bellavista, sí. Y tocaste hace poco en Casa Conex. Ahora, la semana pasada. La semana pasada. Soy muy estudioso. Así que la gente que está viéndonos, comente cuál es el nombre del disco que Matías Oviedo está promocionando y la nueva canción. Y se puede llevar uno de estos discos a su casita y poder escuchar y no perder el acto republicano de tener un disco. De tener un disco, sí. Igual es más simbólico que nada, pero siempre es bueno tenerlo. Siempre es bueno tenerlo. Para tener algo concreto. Igual el disco está en las plataformas, está en Spotify, iTunes, Apple Music. De hecho, le dijimos a Matías Oviedo que el disco de Matías Oviedo, que está en Spotify, ya forma parte de la lista de reproducción de San Luis Álvarez. Me parece, pero más que fantástico. Más que fantástico. Cuando usted lanza su disco, que ya sabemos que está trabajando con Drago González. Así es. Que fue el primero que en mayo la invitó a trabajar y a grabar su primera canción. Yo creo que yo soy el mejor periodista no titulado de la historia. Sin cartón, yo soy el mejor no titulado. Oye, estáis trabajando con Drago. Con Drago. Con él trabajaste. Con curso récords. Sí. Con él grabaste tu despedida. Tu despedida, claro, sí. O sea, después de que gané el concurso en Instagram, Araceli me invitó a cantar a Rancagua. Ya. Ahí conocí a Drago. Y claro, o sea, el día lunes él me llamó y me dijo que quería tener una reunión, etc. A mí me costó un poquito tirarme a la piscina. Porque como te contaba, yo no sabía nada del tema musical, de lo que había que hacer para llegar a... Además, en mayo, en invierno, tirarse a la piscina. Y soy comediante también. Y soy comediante también. Sí, hay que hacerle a todo. Mira, ahí está el Instagram de Victoria Morales. Mira, ahí está dando. A ver, ya, la vamos a seguir al piso. Sí, mira. Mira que es porque el sano y salvo se transforma en la teletón de los artistas. En el link. Matías Oviedo va a seguir a Victoria Morales. ¿Es en mi colegio? Sí. En mi colegio siempre me está dando escenario. Mira, ahí está cantando. Run, run. Bajémosle un poquito. Ahí está cantando las estrellitas. Ahí está con un amigo coro, el Hernán. Un besito. Para el Hernán. Vamos a cantar todo acá con María Oviedo, con Victoria Morales. Pero escuchamos el Instagram. En un carro te olvido antes de aclarar. Violeta Barra está cantando. Fan número uno. Estación de tiempo decidida a rodar. Estamos ensayando. Está bueno. Run, run se fue pa'l norte. No sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Oye, pero qué buena canción. Oye, sí, no. Muy bonita voz. De hecho, a la gente te están viendo en el colegio, yo creo, ¿no? Te están viendo. Sí, yo creo que por ahí, por el video, así que se manda un saludo para allá. Ahí el que tiene, es el Instagram tuyo, ¿o no? El que está ahí. Sí, sí. La gente que también comenta ahí cuál es el nombre del disco de Matías Oviedo. Mira, se pueden ganar un disco, chiquillo. Y se pueden ganar un disco, pero no quiero esperar más a la gente. Le vamos a dar la oportunidad a Victoria Morales, que pueda cantar con nosotros acá en el San Luis Salvo de Radio Tach. La canción, Max, se la envía al WhatsApp de la radio. Al WhatsApp de la radio. Al WhatsApp de la radio, mientras se prepara. Está listo, ¿no? Todavía no. Vamos a rellenar, pues, mientras. Siempre se puede rellenar un poquito. Tenemos estrellitas. Estrellitas. Mira, también. Es humorista, también. Sí. Oye, vamos a decirle a la gente que espera un poquito, porque estamos completamente en vivo e indirecto. Mira, la gente, son las 3.33. Para que la gente cache, ¿estamos listos ahora sí, Max? Me mandaste una descarga, ¿no? Un link. No, no, anterior, 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 anterior. No, o sea, anterior. En la anterior, ese. Si quieres, te lo mando de nuevo. ¿Cómo se llama tu canción, Victoria? Tu despedida. Tu despedida, despedida. Y la idea es que vas a grabar un disco ahora. Claro, o sea, ahora en noviembre estoy grabando dos temitas más. O sea, noviembre y diciembre ya estamos casi. Y pienso tirarlo a finales de diciembre, enero. Pero, para, lanzar todo con video también, porque tu despedida salió... Ya salió con video y todo. Sí, fue el lanzamiento con Bulli y todo. ¿El video de tu despedida? Sí. ¿También tenés videoclip? Sí. Pero por supuesto. Oye, pero entonces vamos a hacer la toa. Vamos a cantar acá en vivo. Y después vamos a ver un pedacito del videoclip y también lo de Matío Vio. Está buenísimo el video. Yo soy... Ah, acabo de decir la respuesta. Va a cantar la canción. Pero si aquí dice... Pero la gente que no está suspicaz. Quizás no se haya dado cuenta. No se ha dado cuenta la gente si no están suspicaz. Oye, mira, la canción se llama Tu despedida. Si quieres podemos ir a ver el video por mientras. Que está en YouTube, ¿no? Bueno, en YouTube. Sí, así le damos tiempo a nuestro amigo Max. Que pueda buscar la canción que se la envié como hace tres semanas. No, mentira, Max. Te la mandé hace 20 minutos. Pero vamos a ver primero el videoclip de Victoria Morales. Que esto es Tu despedida. El primer sencillo grabado con Drago Morales. Oye, y la canción es... González. González. ¿Es tuya o...? La pregunta del millón. No, no la escribí yo. La escribió Drago. Drago, ah, ya. Todavía no me lanzo. Estoy soltando la mano un poquito. Esto me cuesta, en verdad. Pero está bien, sí. Pero vamos a poco. Yo también toco guitarra. Yo soy músico de chiquitito. Es verdad. ¿En serio? Sí. Ya no sé si creerte. No, es bueno. Sé que pasa. Porque siempre cuando me miro así como riendo, así no, pero de verdad estoy hablando... Yo toco guitarra hace mucho tiempo, pero tengo una deuda conmigo mismo. Yo nunca he tenido una banda. Y siempre he querido tener una. Es un palito. Algo que no le importa a nadie, pero era para rellenar. Pero hoy está en tus manos, ¿no? Sí, pues yo sé. Yo sé que he sido un flojo. Armemos una. Ya. Uh-huh. Ahí está. Mira, ahí está. Vamos a ver el video. Mira. Modelos preciosos. Modelos preciosos. Modelos preciosos. Los preciosos. Para la noche. Oh, no. No. Conocido este amor que era de los dos sin tu compañía. Tú has dejado una herida desde tu partida. Sentí que fui solo tu amiga. No tiene norte mi vida. Quiero a la deriva. Y este gran amor tiene su despedida. Terminar con todo es preocupante. Y hacer como si nada es inalcanzable. Tú te alejas y yo me trago el sabor de tu despedida. Conocido este amor que era de los dos sin tu compañía. Tú has dejado una herida desde tu partida. Sentí que fui solo tu amiga. No tiene norte mi vida. Quedo a la deriva. Y este gran amor tiene su despedida. Tú te alejas y yo me trago el sabor de tu despedida. ¿Cómo sigo este amor que era de los dos? Tú has dejado una herida desde tu partida. Sentí que fui solo tu amiga. Sentí que fui solo tu amiga. No tiene norte mi vida. Quedo a la deriva. Y este gran amor tiene su despedida. Este gran amor tiene su despedida. Oye, fuerte el aplauso para eso que fue tu despedida. La canción debut de Victoria Morales. Que está compartiendo mesa y panel. Acá en San Luis Salvo de Radio Tach. Junto a Matías Oviedo. Max Prieto, la mamá manager. Y por allá el periodista que está allá atrás. Titulado sí. Titulado sí. No como yo. No como yo. Así que... Oye, ¿qué te pareció Matías la canción de Victoria? Bien, bien. Bien, bien. Bonito. Bonito, sí. Bonito trabajo. Sí. Cantáis mortal. Muchas gracias. Sí. Y a ti, Max, ¿qué te pareció? ¿Tú qué? Bien, cercar a la música. Bueno, era una cumbia, ¿no? Una cumbia, sí. Bonito el video ahí con las amiguitas también. La piscina. Bueno, pero cantáis mortal. Te pasa ahí. ¿Costó mucho ese video? Costó. Me voy a acomodar que estaba media mandando salud para Instagram. Sí, claro, costó. Fue difícil porque el tema de juntar la plata, de juntar a lo extra, de todo eso. Sí. Y aparte que fue todo por amor al arte. O sea, el que grabó, claro, el que grabó el video fue Raúl de Pablo, mi tío. Ah, ya. Y claro, fue todo casi por amor al arte porque no teníamos actor, no teníamos actrices, nada. O sea, fue todo con mucho esfuerzo. Acá tenemos un actor. Si quieres que Matías Oviedo participe, puedes contratarlo como extra. Mira, mira. Como extra. Sí. Te viene el otro video. Matías Oviedo como extra de Victoria. ¿Qué opina el público? Sí. Oye, Max, yo quiero decirte algo que también vamos a darle la oportunidad a Matías Oviedo que pueda deleitarnos con esta canción que lleva por título el nombre de su disco, que estamos regalando varios discos. Hay cuatro. Hay cuatro discos. Para que no se desaparezca uno entre medio. No, tranquilo, tranquilo. Mira. Hay cuatro. Hay cuatro. Mira, ahí está. Mira, se nota el tiro al nombre. Vamos a dejar en los micrófonos de Sano y Salvo acá en Radio Touch a Matías Oviedo con esto que es Soy acá en Radio Touch. Ven, 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 que sangran mis huesos. Ven, 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 que te echo de menos. Fuiste escuchando más allá de mí. Sufriste en carne viva a mí. Dolor. Soy. 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 Todo lo que dicen. Soy. Un alma invisible. Soy. El que más te quiere. Soy. Un caso perdido. Soy. El peor enemigo. Soy. El que más te quiere. Ven, 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 que sangran mis huesos. Ven, 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 que te echo de menos. Soy. Toda una vida para ser feliz. Tú me conoces. Tú me conoces mucho más que yo. Soy. 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 Todo lo que dicen. Soy. Un alma invisible. Soy. El que más te quiere. Soy. Un caso perdido. Soy. Soy. El peor enemigo. Soy. El que más te quiere. Soy todo lo que dicen Soy un alma invisible Soy el que más te quiere Soy, soy, soy el que más te quiere Ven, ven, ven Oye, fuerte el aplauso, Matías Oviedo Cantando en el... Oye, estoy súper emocionado por ustedes, Doge Gracias por venir para acá Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de mostrar nuestra música Para nosotros es un honor ¿Te digo algo más? Cuando quiera Cuando usted quiera, venga para acá Usted también, tengo un disco nuevo, tengo tema nuevo Hacémoslo y vienen de nuevo para acá Yo voy a venir todos los días a tomar 11 A comer chaguarma A comer chaguarma Ustedes creen que son de utilidad, pero están buenos chaguarma Mira, una calentadita Sí, oye, mira La canción se llama Soy Lo dice gran parte Esa es la gente que está concursando Esa es la clave para ganarse el disco de Matías Oviedo Que este es tu quinto trabajo Mi quinto trabajo Son tres como con Julio Pino Que era una banda mía en realidad Yo era Julio Pino Esa es una historia que siempre cuento Cuando yo era chico Adolescente Hacía canciones y me daba vergüenza decir que eran mías Entonces decía que eran de un amigo que se llamaba Julio Pino Entonces después a la banda le puse Julio Pino Yo con ellos grabé tres discos Y este es mi segundo disco solista Pero sí, he grabado cinco discos en mi carrera musical Mira, y tú también tenés que exponer las mismas Claro De aquí que esto sea como el inicio de una carrera prometedora La historia está empezando Y con todo yo encuentro que tiene un futuro esplendoroso por delante ¿Cierto? Muchas gracias Ojalá que nos vea algún productor de ahí de rojo De alguna de estas cosas No le gustaría ir a rojo ¿No le gustaría ir a rojo? Participar en algún programa de talento Bueno, de talento sí Igual lo que pasa es que no me quiero acercar mucho a la tele Siento que por donde voy, voy bien A lo mejor igual la tele es un medio super macio Donde igual puede uno abarcar mucho más público Claro Pero sí, de hecho me metí a rojo No quedé Ah La segunda temporada me ofrecieron como hacerme la movida Llevarme como por un lado más fácil Y tampoco lo pensé y dije No, estoy en el colegio Estoy sacando mi disco Todo a su tiempo Todo a su tiempo Claro Entonces lo pensé fríamente y no lo quise Mira Tú a ti también Tú también como decís Todo a su tiempo también te lo tomaste así con mesura Con calma Todo lo escribido Sí, pues Sí, sí Igual como Igual hay que estar constantemente O sea, cuando uno dice todo a su tiempo No es como dejarse estar Dejarse estar, claro Uno está trabajando y haciendo cosas Pero La oportunidad hay que tomarlas Cuando uno siente que hay que tomarlas Sí Exactamente Es verdad No, y si tienes el apoyo de tu familia Que eso es fundamental Lo dijimos hace un ratito atrás Que tenés que aprovechar eso Porque no todos lo tenemos No todos tienen ese apaño Bueno, sí, es verdad, es verdad Claro Yo también vengo de una familia Que no hay artistas, digamos Pero Mis papás Mis hermanos Van a todas Siempre Con mucho orgullo Y entusiasmo Así que Lo agradezco Siempre Vamos a dejar un tema pasado Matío Viedo Me dijeron Que te Punteara Oiga No, pero No, pero No, no, no Ahí estamos El horario El horario No, esa parte no me gusta No, pero De hecho, mira De hecho Podría sonar muy sugerente Podría sonar muy sugerente Me dijeron que te punteara Tan Dentro Porque es Ah, Tan Dentro ¿Viste? Sí Tan Dentro es Una canción que está en el disco Que va a ser el próximo single Ya estamos trabajando en el En el clip Eh Sí, pues Va a ser un Un single un poco más Veraniego Algo más movido Y un poco más hot Mira Ah, viste Entonces Igual tenía que ver Cuando yo empecé Como me lo sugeriste Tenía que ver Tenía que ver Por favor No, perdón Perdón, perdón No, pero Oh, verdad Que soy muy idiota Ya, pero mira Para pasar piola de esta cosa Vamos, vamos, vamos Vamos a dejar a Victoria Morales Eso Que cante su canción Y que pueda deleitarnos De manera en vivo Y en directo Fantástico De esto que es Su primer sencillo Eh, su primer trabajo Que se llama Tu despedida Así que dejamos En los micrófonos Del sano y salvo Acá en Radio Tach A Victoria Morales Con tu despedida Quizás sí ¿Esto es mío? Yo creo Sí Ah, eso Para ti es fácil Culparme Tirar la toalla En vez de amarme Terminar con todo Es preocupante Es ser como si Nada es inalcanzable Tú te alejas Tú te alejas Y yo Me trago el sabor De tu despedida ¿Cómo sigo este amor? Que era de los dos Sin tu compañía Tú has dejado una herida Desde tu partida Sentí que fui Solo tu amiga No tiene norte Mi vida Quedó a la deriva Y este gran amor Tiene su despedida ¡Ay, qué rico en Radio Tach! ¡Eso! ¡Victoria Morales! Terminar con todo Es preocupante Y hacer como si Nada es inalcanzable Tú te alejas No tiene norte No tiene norte Mi vida Quedó a la deriva Y este gran amor Tiene su despedida Tú te alejas Si yo Me trago el sabor De tu despedida De tu despedida ¿Cómo sigo este amor? ¿Cómo sigo este amor? Que era de los dos Y tú has dejado una herida Desde tu partida Sentí que fui Sentí que fui Solo tu amiga No tiene norte Mi vida Quedó a la deriva Y este gran amor Tiene su despedida Y este gran amor Tiene su despedida ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos para Victoria Morales! Parece que yo no me estoy escuchando Estaba muy fuerte Ahora sí Victoria Morales In the house San Luis Salvo Radio Tach Esto es tu despedida ¡Qué buen trabajo! ¡Qué buena voz! ¡Felicidades Victoria! De verdad Por deleitarnos Tenía miedo de cantarla Estaba media resfriadita Todavía ha sido Pero salió Pero perfecto Nosotros Un toque más Un toque más No, si está cara Está con Tommy Muchas gracias Te felicitamos por tu trabajo A la mamá A la mamá manager también Que siga apoyando el talento Porque de eso se trata También por acá Por nuestro lado De acá de Matías Oviedo Max Quiero pedirte que puedas buscar Por ahí El videoclip De la canción Que acaba de cantar Matías Oviedo Que es el nombre Soy Acabo de dar la respuesta Otra vez Soy un idiota Así que aproveche La gente también De escribir Cómo se llama El disco Que este es de los cuatro discos Que trajo Matías Oviedo Para regalar Cuál es el nombre Del disco Y de la canción Que acaba de cantar Y del videoclip Que vamos a ver En unos minutos Lo tenemos listo Max Lo dejamos acá En vivo y en directo Esto es el video De la canción Soy De Matías Oviedo En Radio Touch En Radio Touch Ven, ven, ven Que sangran mis huesos Ven, ven, ven Que te echo de menos Fuiste escuchando Más allá De mí Sufriste en carne Viva a mí Dolor Soy Todo lo que dicen Soy Un arma invisible Soy El que más te quiere Soy Nunca soy perdido Soy El peor enemigo Soy El que más te quiere Ven, ven, ven Que sangran mis huesos Ven, ven, ven Ven, ven Que te echo de menos Toda una vida para ser feliz Feliz Tú me conoces Tú me conoces Mucho más Mucho más El que más te quiero Soy El que más te quiero Un caso perdido Soy El peor enemigo Soy El que más te quiero Soy El que más te quiero Soy 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 El que más te quiero Soy El que más te quiero Soy Un caso perdido Soy 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 El que más te quiero Ven, ven, ven De hecho, ahora Oye, fuerte el aplauso Soy de Matías Oviedo Que video clip Matías Oviedo Vamos a analizar ahora Vimos Al tiro Inclusión Yo detecté Inclusión Inmediatamente Por el lenguaje Seña Por el lenguaje Seña Pero también La idea de eso Era como que En un momento Se abre eso Claro Como que se cambian Las cámaras Y ahí hay todo un juego Que Esto en realidad Es creación de Cristóbal Portalupi El director del clip Fue el El ideólogo De todo eso Mira Está bacán Mira, nos quedan Tres minutos Para terminar Así se fue el programa ¿Cómo se fue? Rápido Oye Algo, alguna fechita ¿Querés decir dónde va a tocar? Teletón Va a cantar por la teletón Teletón de la Loma de Mirasur Voy a estar en San Bernardo Voy a estar cantando Mañana En esto En parte a las 4 de la tarde Van a haber invitados Especiales Bacanes Y voy a Bueno, estoy participando En el chancho mío Ya Estoy participando En Loprado Claro En un festival de la voz Para que vayan a darle apoyo A Tres Luquitas No van a entrar Y se come una rica parrilla Y más encima Hay cantantes espectaculares Que también están participando Así que nos pueden ir a ver Loprado El chancho mío Festival de la diversidad Fue fantástico Estuve la semana pasada Invitó el Nando Que le mando un besito Y no Fue fantástico Me recibió el público Súper bien Un público exquisito Y la gente Y la gente de ahí Del medio También Personas exquisitas Que me recibieron Y me atendieron Bacán Bacán Victoria Matías tú Fechitas Lo último No tengo Fechitas Próximas Claras En realidad Tengo Pero ahí está Todo medio movido A punto de cerrar Sí Pero ahí en el Instagram Matías Oviedo Banda Y en el Facebook Matías Oviedo Oficial O con dos O Matías Oviedo Vamos a hacer un acto De caridad También vamos a ponerle Seguir Tenemos que mostrar El de Seguir De acá De seguir RadioTax De Victoria también Gracias Pero ahí la gente Se puede enterar De todo lo que está Sí, lo que está pasando Pasando Mira qué bonito Ese mono No el mono tú Sino que el El La foto El mono sería yo No, no No, pero la foto Está súper lindo Sí, entonces Y por último Y ahí estoy avisando La fecha y todo Ahí van a venir Varias cosas en el verano Así que Atentí Pronto se viene tan dentro Que era lo que estábamos hablando Ese clip ya Viene con Tuti Para calentar un poco el ambiente ¿Tenemos fecha Para el de lanzamiento o no? Uy, no me pongáis Entre las paredes Y la pared Pero una De eso se trata No me matís No me matís Síganos en las redes Ah, que sigan Que sigan en las redes sociales Y ahí van a saber ¿Cuándo se va a lanzar tan dentro? Ahí va a estar toda la información Pero no Ahora No me quiero casar con una fecha Pero esto Antes que termine el año Mira No, ya dijo algo Ya dijo algo Matías Oviedo Que Antes de que termine el año Tan dentro Se viene Ahí lo va a ver Usted va a hacer disfrutar De todo ese De ese video Yo ya te sigo Yo ya te sigo también Sí Y por último Mostremos el Instagram De nuestra amiga Victoria Morales Que vino a contarnos Acerca de su carrera Artística Que está empezando A cantar Cantó Mira, le vamos a dar Seguir también Victoria Morales Ahí está Sí No, pero es que Yo te sigo Lo hacemos en vivo Lo hacemos en vivo Es más bonito Es más entretenido Yo también te seguí aquí mismo Sí Mira, mira Ahí fue el día sábado La segunda publicación Esa Estuve con el payasbo Mira En Claudio Lo Prado No, no es Claudio El Andy Claro Andy Si ven más al lado Hay una foto En el Festival de la Iglesia Si puede correrla Está en la misma Dentro de la misma publicación Eso Ahí estoy Soy un niño Tremendo escenario Sí, me veía ahí Un niño ¿Y quién estaba animando? Estoy con la pola Ah, la pola Con la pola Ya estuvo invitada Mira, qué bueno Sí, ya estuvo como humorista Estaba en el Festival de la Diversidad Fue un día súper bacán Mira Sí, me gustó mucho Buena, Victoria Así que ese es el Instagram De Victoria Morales Para que usted también La pueda seguir Y pueda seguir Todas sus novedades Al igual que Matías Oviedo Que próximamente Antes de fin de año Se viene Tan Dentro Videoclip Con tú Exactamente Yo Sí Yo por mi parte Chiquillos Me empiezo a despedir Matías Oviedo Oye Un placer conocerte Un placer también para mí Gracias a Radio Touch A ti Por la invitación Por el espacio Y nada Espero que nos volvamos a ver Nos vamos a volver a ver Victoria Morales Agradecer a tu mamá Por la paciencia También que tuvo conmigo Agradecerte a ti Por estar acá Y mostrarnos todo tu talento A Max Prieto Max Prieto Que es mi dabañino Ahí tenemos capilla No tenemos capilla hoy Max Prieto Fresh Max Prieto Max Prieto Fresh Que hoy nos dirigió Nos estuvo controlando Ahí en los GC Saludamos a toda la gente Que nos pudo ver Y que hizo posible El sano y salvo De Radio Touch Sirac Chawarma Exe Barbería Plasma Experimental Metropolitan Care Y Mestiza Producciones Que hicieron posible El sano y salvo De este Y todos los días A través de www.radiotax.cl Soy Braulio Me empiezo a despedir Nos vemos a la luna Dígalo Tenemos a Ganador de concurso Ganador de concurso Mira viste Si está bien Pato Fresh Dale Pato Fresh Ahí nos está viendo En Instagram En Instagram Es una chica Se llama New.girl.guionbajo Ya Ya lo sabes New.girl.guionbajo Escríbale A Radio Touch A Radio Touch Al Facebook de Radio Touch Y coordinamos Para regalarle Su disquito gay De señor Matías Oviedo Que se lo ganó Para que haga Y los demás Se lo ganó Se lo ganó Y los demás Vamos a estar sorteándolos También Usted escríbanos Porque los discos Van a quedar acá Disponible Para que usted Los venga a buscar De este tremendo artista Matías Oviedo Soy el disco Y también Victoria Próximamente También va a lanzar Un disco Que también Lo vamos a tener acá Así que Yo me empiezo A despedir Se cumplió el horario Son las 4 de la tarde Soy Bravo Lojera Los peros El lunes En el lunes Del emprendimiento El lunes Del ñeque A las 3 de la tarde Por Radio Touch Nos vemos Chao 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 ¡Gracias! ¡Gracias!